Música ¿Cuál es su nombre amigo? Relacionado a sus órdenes señor ¿Cuál es su oficio? Afilador señor A ver y con que afila? Con esta piedra Puro ingenio mexicano ¿verdad? Así es señor A ver Se le pone la llanta, esta parrillita se pone en el piso Aquí se le pone la banda o parrea como le quiera llamar Entonces yo lo que hago me subo aquí Y empiezo a pedalear Y en esta posición afilo los cuchillos Miren nomas Oiga está buena la tecnología esta A ver y como se oye el Mírelo Ese sonido es característico de la gente que se dedica a afilar cuchillos A afilar cuchillos ¿Tiene algún teléfono para que la gente que vea el video le marque? Si es 89-91-34-80-27 Se afila a domicilio A domicilio Andele ¿Los costos varían o como? Varían depende de tijeras, tijeritas, alicates, cuchillos, machetes ¿También tijeras y todo? Sí, de todo, máquinas de cortar céspedes, de todo ¿No importa el tamaño? No importa el tamaño Todo lo arreglamos ¿Desde dónde viene? De Reynoso ¿Aca en Matamoros no hay o qué? Aquí en Matamoros a lo mejor hay algunos conocidos pero no sé dónde viven aquí ¿Usted se viene y se queda unos días y trabaja? 15 días 15 días 24 Ah, ok, ya había visto una pero era de otro rodado El rodado 20, más chiquititos de las bananas Y esta pues ya, aquí se transporta en ella Aquí también se transporta y me sirve de trabajo Que a todo dar Ya está mi amigo, repita el teléfono Es 89-91-34-80-27 Se afilan cuchillos, navajas, tijeras, máquinas de cortar zacate a domicilio A domicilio ¡Suscríbete al canal!